La florosis es una enfermedad que afecta a 14 millones de personas en el Valle del Rift de Etíope y a unos 300 millones de personas en todo el mundo. Es un mal endémico en más de 25 países, incluido España, Estados Unidos, además de Etiopía y otros países del Valle del Rift. El flúor es un contaminante natural que está asociado básicamente a aquellos terrenos donde ha habido actividad volcánica y por tanto son muchos los países en los que el flúor es una triste realidad que hace que mucha gente se envenene con ese contaminante natural que resulta muy perjudicial para la salud. La tecnología que hemos desarrollado permite filtrar el agua y extraer, eliminar selectivamente el ión floruro. El ión floruro procede de las rocas por las que pasa el agua del acuífero y es extremadamente peligroso porque pasado 1,5 miligramos por litro es perjudicial para la dentición, para los dientes y los huesos. Es especialmente peligroso en mujeres en estado de gestación y para niños que están formando los huesos. La tecnología está basada en ceolitas naturales que es un mineral abundante no solo en Etiopía sino en muchos lugares del mundo. La patente registrada por el CSIC consiste en la modificación de esta ceolita para hacerla que atrape selectivamente el ión floruro. Cualquier esfuerzo por mitigar, por eliminar la florosis es necesario porque de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible tenemos que abrir pozos para que zonas rurales en el Valle del Rifte etíope puedan acceder a agua potable con mayor facilidad. Bueno, pues en esta zona donde se abra un pozo va a haber contaminación por floruro y por lo tanto la enfermedad tiene elevados números. Antes teníamos dos sistemas de eliminación del flúor que bien era con bonchar, a través de quemar huesos de animales con lo cual era un problema a nivel social, religioso, cultural o a través del aluminio, que el aluminio al final se cagaba en el cuerpo y eso tampoco era muy higiénico ni muy sano. Entonces ahora con esta tercera posibilidad, además es un mineral que se puede encontrar en Etiopía, que se puede incluso pensar poder fabricar aquí yo creo que la gente les va a dar la opción de poder acceder a agua de calidad en un corto plazo y a un coste muy bajo. Es un proceso en dos etapas. Una primera etapa de investigación con transferencia de conocimiento a la industria y una segunda etapa que nos permite cerrar el ciclo que es revertir ese conocimiento científico a la sociedad. Tiene su origen en una cooperación internacional entre España y Etiopía pero incluye organismos públicos de investigación incluye a una empresa privada, una empresa española de tratamiento de agua incluye la financiación de dos fundaciones y una ONG y la contribución de todos ellos, todo el consorcio ha sido necesario para que finalmente se pueda implementar esta tecnología aquí en Etiopía y esperemos que la tecnología se implante en otros países. Va a ser como la prueba de que realmente toda esta nueva tecnología puede cambiarles un poquito la forma de vivir. El buscar un agua o poder consumir un agua que esté en buenas condiciones yo creo que les va a garantizar que a medio o largo plazo se rebuscan todas las enfermedades derivadas del consumo del flúor. ¡Gracias!